Vigilancia, prevención y control El dengue es una enfermedad de notificación obligatoria toda vez que es considerado evento de interés en salud pública. Dada su trascendencia en términos de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones e interés público. La persona a cargo de efectuar la notificación es el miembro del personal médico o de enfermería que atiende el caso al momento del diagnóstico clínico. Con la notificación, se inicia el proceso de vigilancia epidemiológica y se desencadenan las medidas de prevención y control. La detección oportuna y su informe son indispensables para mejorar la eficacia del sistema de alerta y respuesta. De allí, la importancia de capacitar adecuadamente al profesional de salud en los procesos de vigilancia, prevención y control del dengue reconociendo su importante contribución. Bienvenidos.